En la mitología maya, el cúmulo estelar de las Pleiades era considerado como el cascabel de una serpiente y en estos días será visible acompañado de nuestro satélite natural la Luna. Descubre qué otros objetos podremos observar durante esta semana. ¡Comenzamos! Del 18 al 21 de julio, venemos a nuestro satélite natural visitar a Júpiter y Marte después de la medianoche. El periodo de rotación del planeta Tierra no coincide con el de traslación de la Luna. Esto provoca que noche tras noche nuestro satélite parezca saltar como un conejo en el cielo saliendo por el este a diferente hora cada día. Misma razón por la que en diferentes fechas la encontramos junto a diferentes objetos celestes. En las primeras horas del 18 y 19 de julio tendremos un acercamiento entre nuestro satélite natural y el gigante de gas Júpiter. El día 20 la encontraremos a medio camino entre estos dos planetas. Y finalmente el 21 ya se encontrará junto a nuestro vecino planetario Marte. Recuerda que estos objetos celestes están cerca solo en apariencia. Mientras que la Luna se encuentra a cientos de miles de kilómetros, los planetas están a varios millones de kilómetros. El miércoles 20 de julio la Luna alcanza su fase cuarto menguante. Te invitamos a honrar a dos mujeres hallando los siguientes cráteres. El cráter Lepot, nombrado en honor a Nicole René Lepot, matemática y astrónoma francesa que predijo una vuelta del cometa Halley, calculó el engranaje de la distribución de un eclipse solar y construyó un grupo de catálogos para las estrellas. También tenemos el pequeño cráter Black. Lleva este nombre en memoria de Mary Adela Black. A ella debemos la nomenclatura lunar que actualmente usa la Unión Internacional de Astronomía. Antes del amanecer del día 23, en dirección a la constelación de Tauro, podremos ver a la Luna junto al más famoso de los cúmulos estelares del cielo, las Pleiades. La superficie lunar estará iluminada un 23%, por lo que su luz no apacará la belleza de este conjunto estelar. ¿Recuerdas que podemos medir la distancia a la Luna en cientos de miles de kilómetros? Pues la distancia a las Pleiades se estima en cerca de 440 años luz. Este 19 de julio, Cayoc, planetario de Cancún, uno de los nodos de la red de planetarios de Quintana Roo, está de fiesta por su novena vuelta al sol. Vengan a visitarnos, siempre encontrarán diferentes opciones para maravillarse con la ciencia, la cultura y la tecnología. ¿Elegiste tu evento astronómico favorito de la semana? Te recomendamos abrir tu agenda y anotarlo, o crear un recordatorio en tu celular, lo que más te acomode. Yo soy Tania Martínez, nos vemos en la próxima cápsula, y recuerda siempre, mirar hacia el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!